Este martes 4 de junio arrancó la campaña de vacunación contra la influenza en todo el territorio nacional. Nosotros aquí en TV Sur Canal 14 nos desplazamos esta mañana hasta el vacunatorio ubicado en San Isidro de El General. Como ustedes pueden apreciar estas imágenes, muy pocas personas llegaron a la convocatoria, hoy propiamente que se iniciaba esto porque en un momento dado se informó que la campaña iba a arrancar hasta el 10 de junio. Sin embargo, ya al área de salud del cantón tener la dosis correspondiente, pues se inició este martes. En lo que le corresponde al cantón de Pérez de León, estamos hablando de 35 mil dosis que serán aplicadas a las diferentes personas que serán destinadas a estas vacunas. Nosotros conversamos con algunas de estas personas que llegaron esta mañana acá al vacunatorio y esto nos expresaron. Bueno, porque tratamos de evitar las enfermedades y que sean contagiosas, así ayudamos al país a no contagiarse mucho todos. Ahora viene la lluvia, si está uno más propenso, ¿verdad?, a tener problemas con la gripe, problemas respiratorios. Sí, eso y también que si uno no hace lo propio por uno mismo para la salud de uno, ¿quién lo va a hacer? Entonces hay que sacrificar el bracito de vez en cuando. Sí, yo casi siempre vengo, más que soy anticoagulada y entonces para estar siempre, este, como, para que no le vaya a pasar nada a uno. Es importante que la gente, al igual que usted, acuda a vacunarse para estar protegidos ahora que viene la época lluviosa y todo eso. Ah, claro que sí, es muy importante. Y por muchas enfermedades, por la gripe y por todo eso, porque muchas personas ya se han muerto de esto. ¿Aprovechó que hoy comenzó para venir a aplicar? Claro que sí, siempre hemos estado averiguando. Y hagamos el llamado a la gente también, que venga y aproveche y se coloque esta vacuna. Sí, claro que sí, que todos los que puedan venir, si a vacunar, que vengan, que es muy importante. No veníamos directamente, pero sí traíamos los carnets de una vez, pero estaba haciéndome un ultrasonido ahí en el hospital. Te le digo, pasemos a ver si, y la gran suerte, nos tocó hacer fila. Bueno, y aprovechó de una vez, así, la vueltita que tenía que hacer en el hospital para venir al vacunar. De una vez, hay que aprovechar el momento, porque en otras ocasiones, que en otros años que hemos venido, son unos filones y ahí llevando sol. ¿Sabe usted a quién le corresponde vacunarse contra la influenza? Nosotros le brindamos los detalles a continuación. Hoy iniciamos el periodo de vacunación contra la influenza en el periodo 2019-2020. En esta ocasión estamos vacunando todos los grupos de riesgo para la seguridad social. Serían los niños mayores de seis meses, menores de seis años. A toda esta población le corresponde la vacuna. Igualmente, para los adultos mayores de 60 años, para todos está disponible la vacuna. Las personas que están entre los seis años y los 59 años de edad, sí se deben de categorizar en algún grupo de riesgo. Entre ellos serían los embarazadas, independientemente de la gestacional, los diabéticos, cardiópatas, asmáticos y algún otro problema de salud que amerite la vacunación. Cuéntenos un poco, ¿dónde pueden acudir las personas que necesitan estar? Pueden asistir aquí al vacunatorio y también estamos dando inicio en todos los evais. Hay un puesto de vacunación en el mercado municipal también y a partir del lunes 10 de junio iniciamos con un puesto en el hospital. ¿De qué horas a qué horas puede estar llegando la población? El horario de atención es de 7 a 4, pero empezamos a vacunar más o menos a las 7 y 30 hasta las 3. Así que ya lo sabe, hay diferentes puestos de atención para que usted se pueda aplicar. Si usted forma parte de este grupo, como lo indicaba la auxiliar de enfermería, desde ya puede acercarse a estos diferentes puntos y por supuesto aplicarse y estar protegido contra la influenza. Estaremos muy pendientes aquí en TV Sur Canal 14 del desarrollo de esta campaña, que por cierto incrementó significativamente la cantidad de dosis que se aplicarán hasta 35 mil para el cantón de Pérez. Celedón.